No puedo esperar, ya quiero tenerte Tomarte la mano, llevarte al altar Tus días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, dejarnos llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entregarte Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entregarte Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Si un día te vas, decláreme muerto No vale la pena vivir sin amar Dependo de ti, adicto a tus besos Durmiendo en tus brazos me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, dejarnos llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entregarte Deja que tu cuerpo sienta Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entregarte Deja que tu cuerpo sienta Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame Sabes que te quiero, entregarte Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón 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 Corazón